Profesor, tuve un accidente de auto. Dime, ¿qué tú ves en mi futuro? Veo algo. Es un número. Uno. Ochocientos. ¡Cantazo! ¿Un ochocientos cantazo? Si usted es víctima de un accidente de auto, ponga su futuro en buenas manos. Llame al uno ochocientos cantazo, los abogados que se dedican a accidentes de auto. Un ochocientos cantazo. Veo mucho dinero en tu futuro. ¡Cantazo!